¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué te pasa? No, no es nada, es que creí haber visto algo. ¡Vamos a la escuela! Vamos. ¿Hablas en serio? ¿Creíste ver a tu ex mientras te estabas besando con Chris? Sí, no sé por qué demonios me lo imaginé. Cassie, ¿qué te pasa? Ay, no me digas que es él. Oh, sí, ahí está. ¡Oh, Casey! Hola, me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, pues, me mudé a esta ciudad y me inscribí a esta misma escuela. ¿No es genial? Ajá, qué emoción. Esto es para ti. Tengo que ir a la oficina del director. Hasta luego. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no es posible! ¿Y quién era ese? Tiene un olor raro. No me agrada. ¡Es el nuevo, el ex de Cassie! Eva, cállate. Ah, ups. Perdón. ¿Cómo que tu ex? ¿Y ese olor? ¿Y ese ramo qué? Es que... Dylan me lastió. Pues bien, tenemos que hablar. Uy, uy. ¿Tendrá problemas? ¿Qué demonios pasa? No es mi culpa que él se haya cambiado de ciudad. A él nadie lo invitó aquí. Pues obviamente está aquí por una razón. ¡Oye, deja de gritarme! ¡Deshazte de estos ajos! ¡Ajos! ¿Qué están haciendo, par de Kurtzies? ¿Entonces por qué te regaló ajos? ¿Quién rayos regala un ramo de ajos? Ah, están discutiendo. Muy bien. Síganle, eso me encanta. Él solamente da regalos que sean originales. Y además, no es mi culpa que se antojara de regalarme esto, ¿ok? ¡Pero claro que sí! ¡Ya, contrólate! Tú tranquilo, ¿sí? Aunque Dylan se encuentre aquí, eso no importa. Porque yo solo te amo a ti. Y yo también a ti. Perdóname por reaccionar así. Oh, casi lo olvido. Toma. Este es un ramo de flores. Muchas gracias, amor. Ya se contentaron. No importa. Este chico nuevo me va a ayudar a separarlos. Este es el mejor libro que jamás he leído. ¿Pusiste una foto de Chris en tu libro? No, este libro es acerca de la familia de Chris. Aquí está toda su historia. ¿Por qué es que le gusta tanto ese vampiro? Si el ajo no funcionó, encontraría otra forma de arruinarle la vida a ese monstruo. Tienes una vida interesante. Solo te hace falta un hombre lobo. Sí, es verdad. ¿Qué fue eso, un perrito? Voy a ver. Eva, no es nada. Un perrito. Un perrito. Pero qué bonito es. Es mejor que un hombre lobo. Cuchi, cuchi, cuchi. Oye, creo que tiene una nota. Está dentro de la botella. Para Casey. ¿Qué es, qué es? Parece un perfume. Huele esto. Seguramente Chris me envió esto. Qué tierno, un perrito con perfume. ¿Cómo lo llamaremos? Oye, ¿a dónde va? ¡Perrito, espera! ¿Dónde está el perrito? ¡Allá está! ¡Hay que atraparlo! ¡Oh, Casey! ¡Te estaba buscando! No tengo tiempo. Hay que atrapar a un perrito. ¡Ya se fue! Casey, oye, espera. ¡Tenemos que hablar! ¡Que no puedo! ¡Estamos muy ocupadas! No estamos ocupadas. ¡Epa! Bueno, mientras ustedes hablan, yo estaré por allá. ¡Oh, no! ¡La luna llena! ¡Oh! Creo que ya me tengo que ir. ¿Pero qué demonios fue eso? Era una broma. Olvídalo. De hecho, estoy aquí para pedirte disculpas. No me interesan tus disculpas. Espera. Escúchame, por favor. Pues yo no quiero escucharte ni verte, ¿oíste? ¡Fuiste tú quien me dejó! Y si vine a otra ciudad, fue para alejarme de ti. Así que dime por qué viniste. Casey. Yo tenía una buena razón para dejarte. Para mí también fue difícil. ¿Qué fue eso? Creo que fue un rayo. ¡Y ya no me toques! ¡No quiero saber nada sobre ti! Aún seguirá siendo mía. ¡Les tomé una foto! Déjame ver. Justo lo que necesito. ¿Por qué? ¿Quieres que Chris deje a Casey? Pero son una pareja tan bonita. No me digas. Tú no me has visto y no te pedí que hicieras nada. Ajá. Súper. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo ni siquiera vivo aquí. Yo no puedo beber eso. Sí, está bien. Puedes ponerte a beber tu supuesto jugo. ¡Genial! ¡Súper! ¡Te amo! ¡Que tengas muy buen provecho! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿A quién no le quieres contestar? Ah, era un número desconocido. Ah, Cassie. ¡Qué bueno que te encuentro! Tenemos que hablar. Ah, ¿puedo robarte a Cassie una por un momento? Solamente si no te vas a tardar. ¿Y bien de qué se trata? Es Dylan. Tiene a todo el mundo preocupado. ¿Por qué no te encuentra? Me da igual. ¿No te acuerdas de todo lo que me hizo y el dolor que ese idiota me causó? Me acuerdo. Pero si tú no vas a él, él vendrá a ti. ¿Quieres una pelea entre Chris y Dylan? ¡Maldito Dylan! Está bien, voy a verlo. Um, Chris, lo siento mucho, pero es que tengo que ayudar a Eva. Tenemos mucha tarea que hacer. ¡Mucha! De acuerdo. Pues nos vemos luego. Otra vez ella. Lo mejor sería que la ignoremos, ¿sí? ¿Por qué no me saludan? Pues porque tú no eres nuestra amiga. ¿Por qué no? Eres la novia de mi querido hermano. Um, que tengan un buen día. ¿Fue mi imaginación o Ariel te acaba de abrazar? Yo tampoco puedo creerlo. Hola hermano, ¿ya te vas? ¿Te dejo solito tu Casey? No voy a hablar de Casey contigo, mejor vete. Ajá, creo que esto te va a interesar. Tengo información muy interesante sobre tu novia. ¿Otra vez? Entiende que no quiero escuchar más chismes. Pues mira esto. ¿Qué? ¿Qué hace Casey con ese idiota? Ajá, y ahora se está viendo con él. ¿Dónde? ¿Dónde se van a ver? Lo averiguaremos. Puse un rastreador en su bolso. ¡No rompas el teléfono! Es el fin de Casey. ¿Qué es lo que quieres? Estás aquí. Ay, basta, no hagas eso. Dime que quieres o me voy de aquí. Yo sé que erí tus sentimientos y que ya no quieres verme, pero no puedo dejarte sola si estás en peligro. ¿Y qué clase de peligro? ¿Acaso no lo entiendes? Tu novio es un vampiro. ¿Pero cómo es que sabes eso? No importa. No importa cómo es que lo sé. Estoy preocupado por ti, Casey. No te atrevas a tocar a mi novia. ¡Chris! Casey, vamos, aléjate de él. Su familia lleva años atrayendo a chicas como tú, para luego comérselas. ¿De qué estás hablando? ¡Él no te quiere! ¡No te ama! ¡Eso no es cierto! ¡Oh, sí! ¡La plata lastima a los vampiros! ¿Cómo es que sabes tanto de nosotros? ¿De verdad no tienes idea? ¿Eres hombre lobo? ¿Cómo que es un hombre lobo? Dylan, ¿por qué nunca me lo dijiste? Aléjate de él. Te prohíbo que le hables a este monstruo. Aléjate, Casey. ¡Pues soy un monstruo como tú! Casey, prométeme que... ¡Ya no me toques! Dylan tiene razón. Tú eres un monstruo igual que él. Y solo yo decido con quién voy a salir. Vaya, amigo. Creo que la has perdido. Ni en tus sueños. Muy bien. Te dejaré vivir. Pero vendré por ti otra vez. ¡Maldición! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Estás destruyendo todo! Nunca te voy a dejar. Nunca jamás. Está bien. Siéntate. Toma esto. Te ayudará. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí. Gracias. Muy bien. Esa mortal no vale nada. Hiciste bien en romper con ella. No hemos roto. Su ex es el hombre lobo. Y quiere robarme a Casey. ¿Qué? ¿Un hombre lobo? Esa tonta estuvo con el peor enemigo de los vampiros. ¿Y tú sigues saliendo con ella? Sí. Porque la amo. ¿Y tú qué vas a hacer? Eres una amargada. Eres un idiota, Chris. ¡Idiota! Oigan ustedes que no pueden bajar la voz. Han perturbado nuestro sueño. Mamá, papá. ¿Sabían que su querida y dulce Casey convive con... ¿Un hombre lobo? ¿Qué? Chris, tú sabes que los amigos de los hombres lobos son nuestros enemigos. Y Casey no es una excepción. Tienes que romper con ella. Ya estoy harto de todos ustedes. Sí, seguramente se ofendió. Yo también estoy muy ofendida. Pero se va a fijar en mí. Bueno, pues mejor los dejo a solas. ¿Qué es ese olor? ¡Ay, mis ojos! Casey, ¿qué te pusiste? Solamente el perfume que me regalaste. ¿Eh? ¿Pero qué perfume? Este. Pero yo no te di eso. Jamás pude haberte dado eso. Es verbena. ¿Verbena? ¿Eso te hace daño o algo así? Pero claro que no lo ves. Oye, ¿por qué le rompes mis regalos? ¿O sea que él te está dando regalos? Ah, yo no sabía que eso era de parte de él. Pensé que tú me lo habías dado. Ya me tienes harto, vampirito. Y tú a mí también. ¡Ya cálmense ahora, por favor! Basta, déjame darle su merecido. Oye, por favor, déjalo en paz. Dylan todavía no ha hecho nada malo. Es un hombre lobo. Y eso lo dice todo. Al menos yo no muerdo, gente. Ok. Casey, si quieres seguirle hablando... Adelante. Haré lo que yo quiera. ¡Cómo lo odio! ¿Ya no vas a seguir aventando cosas? Mi pobre Casey. Es que él no tiene derecho a decirme con quién puedo hablar y con quién no. Oh, exactamente. Por cierto, creo que ya sé cómo animarte. Alguien quiere verte. Pues si es Chris, olvídalo porque no quiero verlo ni hablar con él. No. ¡Entra! Hola. Hola. Ah, yo me tengo que ir ya. Te traje pastel de fresa. Sé que es tu favorito. ¡Guau! ¡Gracias! Y... ¿Qué haces por aquí? De hecho, yo quería hablar contigo y explicártelo todo. Ya supiste que soy hombre lobo y... ¿Y acaso esa fue la razón por la que terminamos? Sí, no estaba preparado para confesártelo. Pero cuando me enteré que salías con ese vampiro... No tenemos por qué hablar de él. Ah... Como quieras. ¿Entonces ya me perdonaste? Sí, seguro. Por cierto, quiero que me digas... ¿Cómo te conviertes en un hombre lobo? ¿Acaso te conviertes en un lobo grandote? Ah, no. Me convierto en un perro callejero. Si no, la gente ya estuviera en pánico al ver un lobo. Ah, por supuesto. ¿Así que te conviertes en una especie de perro grande e intimidante? Bueno... ¡Casi! ¡Mira! ¿Eres ese perrito? ¿Y... ¿Qué te parece? Bueno... En principio... Eso... Fue tan... Lo siento, no puedo evitarlo. En realidad, soy más peligroso en esta forma. La gente no se lo espera. Ok, ok. Lo siento mucho. Escucha... ¿No quieres ir al cine? Me encantaría. ¿Se puede saber a dónde vas? ¿A ti qué te importa? ¿Vas a buscar a Casey? Dime algo. ¿Te sobra un poquito de cerebro? Así es. Y por eso quiero ir a verla. Pues no te voy a dejar salir. Ella es amiga de un hombre lobo. Estás poniendo a toda nuestra familia en peligro otra vez. Quítate de la puerta. O te quito yo mismo. Está bien. Si no te importa la familia, vete. Al menos llévate esto. Es un silbato para perros. Te ayudará a deshacerte de Dylan. Muchas gracias. Al final no eres tan mala. Obviamente eres un tonto. Pero eres mi hermano. Adiós. ¿Dónde está? ¿Quién? Casey. No la he podido encontrar. Está en el cine con Dylan. Oh, rayos. Casi me va a matar. Me dijo que no le fuera a decir nada a Chris. Aunque no decirle nada a Chris es más peligroso. Ay, ya. Como sea. Que ellos lo arreglen. Ay, no. ¿Qué te pasa? Es una película divertida. Mira, mira, mira. ¿Divertida? A mí me da mucho miedo. Mira cómo muestran a los hombres lobo. No tienen ni idea. ¿Y dónde están? No tengas miedo. Aquí estoy. ¿Cómo es que se atreve a tocar a mi Casey? Muy bien. Él se lo ha buscado. Dylan, ¿te encuentras bien? ¿Qué tal esto? ¿Dylan? Oye, me asustas. ¡Oh! 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 ¿Qué le hiciste a Dylan? ¿Acaso no te gusta? A mí me parece que así está mucho mejor. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ya deja de burlarte de él, ¿quieres? ¿Estás bien, Dylan? Estoy algo mareado. Deja ese saco de pulgas, Casey. ¿Cómo es que tú me llamaste? No me digas que no. O te pusiste spray antipulgas. ¡Cállense! ¿Saben qué? Ya me voy. Casey, espera. No, suéltame. Perdóname. Es que no soporto verte con otro. Eso me vuelve loco. Pues deberías acostumbrarte. ¿Se puede saber por qué no intentas llevarte bien con Dylan? Lo siento mucho, pero él es un hombre lobo. Y los vampiros somos sus enemigos. ¡Te dije que me soltaras! Vamos, por favor, aléjate de Dylan. Mi familia va... ¿Qué dice tu familia? Ellos siempre están buscando un motivo para que tú rompas conmigo. Ah, Casey. ¡Que no te me acerques! ¡Ya estoy cansada! No puedo soportar los problemas que tengo contigo y tu familia. No digas eso. Deberíamos tomarnos un break. Tengo que pensar si voy a seguir esta relación contigo o no. ¡Case! ¿Y a este qué le pasa? Hijito. Dime, ¿todo está bien? Ajá. Así que decidiste leer las predicciones. Pues, ábrelo. No. Este es el sobre con el que se cortó mi Casey. Que ya no es mío. De hecho, si tú quieres, puedes tomar uno. ¿De verdad? ¿El que sea? Toma, el que tú quieras. ¿Te cortaste? Ajá. Harry. Creo que en serio se siente muy mal. Ajá. Nunca lo había visto de esta manera. Chris, ¿qué fue lo que pasó? ¿Acaso rompiste con Casey? Casi. Y todo es por culpa de Dylan. ¿Y no crees que ese Dylan tal vez no sea tan malo? Así es. Que yo sepa, él no nos ha hecho nada malo. Exacto. No nos importa que esa Casey hable con ese hombre lobo. Súper. Aunque no creo que eso ayude. Bueno, cariño. Creo que es tiempo de que tú y yo nos encarguemos de este asunto. Yo estoy de acuerdo. Hola. ¿Estás lista? Casi. ¡Ey! ¿Por qué llegas tan temprano? ¿Cómo que temprano? Hay que ir a la escuela. ¡Vamos! Ah, sí. Vamos. Bien. Ya veo. Ah, ¿qué te pasa? ¿No puedes reconciliarte con Chris? No es eso. ¿Con Dylan? Sí, más o menos. Creo que otra vez me está gustando Dylan. Pero también quiero mucho a Chris. No sé qué es lo que voy a hacer. Ay, amiga. No me gustaría ser tú. ¿Qué es lo que debo hacer? Ok, primero que nada, cálmate. Respira. Eso es. Tienes que hablar seriamente con Chris. ¿Sí? Sí. Creo que tienes razón. Muy bien. Apúrate para que hables con él. Chicas, ¿a quién elegirían? ¿Hombre lobo o vampiro? Dejen sus comentarios. Ay, Ariel, déjame en paz. Silencio. Estoy harto de estos vampiros. Hola a todos. ¿Dónde está Chris? ¿Acaso aún no ha llegado? Y no lo hará. Todo gracias a ti, Boba. Arruinaste a mi hermano. ¿Pero dónde está? No te hagas la desentendida. No dejaré que nadie haga daño a mi familia. ¡Ah! No te atrevas a tocarla. ¡Oh, chiquita, te apestas a perro! ¿Más vampiros? Ellos son, eh... ¡Ah! Hola a todos. Hola a todos. Hola. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos aquí para hablar con Casey. ¿Conmigo? ¿De qué? Las circunstancias son tales que nuestro hijo está sufriendo sin ti. Y por eso, queríamos decirte que no... nos importa que hables con ese. ¿Qué, qué? ¿No te gustaría venir roll a cenar a nuestra casa? Um, yo, um... Con mucho gusto. Excelente. Entonces nos veremos hoy a las seis. ¿Por qué demonios la están invitando? Hija, ya no empiezas. Y bórrale la memoria. Bueno, tenemos que irnos. Ah, sí, a este dame un momento. ¡Ah! ¡Una rama de acónito! ¡Oh! Fue un accidente. Bueno, ¿ve qué tal la pizza? Está deliciosa. Pues qué bueno que vinieras con hambre, querida. Al menos alguien aquí comió algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me alegro mucho de que ustedes se hayan reconciliado. Yo también me alegro. Ojalá que nunca nos peleemos de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ella es tan dulce! ¡Oh! Creo que tengo hambre. Mmm... Sangre fresca. ¡Espera! ¿Por qué? No lo hagas delante de Casey. ¡Ah! ¡Ah! Lo siento. Mmm... Eso no parece que sea lo mejor. Bueno, es mejor que coma carne cruda a que muerda mi cuello. ¡Ja, ja, ja! Bueno, deseenme buen provecho. Buenas noches, mi querida y amada familia. Quería felicitarlos a todos por ser tan idiotas. ¡Ariel! Mejor salte de aquí. No queremos que hagas escándalos. No me digas. ¿Crees que ese perro Dylan es un hombre lobo que no nos ha hecho nada malo? ¡Pues él no les ha hecho nada! ¡Tú cierra la boca! ¡Ariel! Espera, hermano. A ver cómo la defiendes después de lo que voy a decir. ¿Qué es esto? ¿Árbol genealógico de hombres lobo? ¡Ajá! Y es su familia la que nos persigue desde hace 20 siglos y nos impide llevar una vida normal. ¡Mirra! Yo conozco a esta. Casi me arranca la mano. ¿Y quién es este? ¿Dylan? ¿Es en serio? ¿Así que la familia de Dylan son nuestros principales enemigos? ¡Casi! ¿Será mejor que cortes todos tus lazos con ese pulgoso? ¿Escuchaste? ¡O puedes irte olvidando de Chris! ¡Mamá! ¡Esperen! Creo que ya tuve suficiente de todo esto. ¡Lo siento Chris! ¡Terminamos! ¡Casi! Ni siquiera lo pienses. ¡Chris! ¡Déjame! ¡Casi! Por favor no me dejes. Yo no puedo vivir sin ti. Lo único que tienes que hacer es sacar a Dylan de tu vida. ¡Ay! ¡Suéltame! Yo decido a quién quiero o no en mi vida. ¡Pero Casey! ¡No la escuchaste! ¡Te dijo que te fueras! ¡Tú eres el que se irá de aquí! ¡Case! ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Chris! ¡Detente! ¡Case! ¡Vete! ¡Case! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Nunca más vuelvas a acercarte a mí! ¡Vete de aquí! ¡O te irá aún peor! ¡Yo me voy! ¡Lo siento Casey! ¡En verdad lo siento! ¡Te dije que los vampiros eran peligrosos! ¡Ya no quiero volver a verlo! ¡Nunca! ¡Entonces vámonos! ¡Y volvamos a nuestra ciudad! ¡Sí! ¡Sí estoy de acuerdo! ¡Solamente así podré superar esta pesadilla! ¡Lo conseguí! ¡Esta solución es la mejor! ¡Créeme que estarás mucho mejor conmigo que con ese Chris! ¡Ajá! ¡Yo sin Chris! ¡Uy! ¡Eso no! ¿Qué? ¿Acaso dijiste algo? ¡No, nada! ¡Ya estoy! ¡Gness! Danos tu dinero. ¡Rópido! ¡Aaaaaaaah! Si la tocan les irá muy mal! ¡Chris! ¡Y tú quién te crees! ¡Nos encargaremos de ti! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ó! ¿Qué demonios? ¡Vámonos! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo hiciste eso? Ellos eran demasiado lentos. ¡Él es tan increíble! ¿Qué te ocurre? ¡No me vuelvas a tocar! ¿Qué te pasa? No lo entiendo. ¿Acaso todo esto es por Ariel? No. Y será mejor que no hables conmigo. Tú no tienes nada de ideal. ¡No! ¡Te dije que no la tocaras! Perdóname. Yo en verdad te amo. Y yo a ti. ¿Por qué te detienes? Vamos, nuestro coche está allí. Sí, vamos. Casey, es hora de irnos. Sí, es hora de que tú te vayas. Es que no puedo vivir sin ti. Yo tampoco. ¡Ayúdenme! ¡Alguien ayúdeme, por favor! ¡Ayuda! ¡Elis, mira! ¿Qué está pasando? Zack se atoró en el árbol. ¿Qué podemos hacer? ¡Hay que ayudarle! ¿Pero cómo? Eh, llama a los bomberos. Un momento, acuérdate que eres Supergirl. Eh, pues sí, pero apenas estoy aprendiendo. Por favor, salva a nuestro compañero. Eh, no puedo. Estoy muy asustada. Vamos, rápido. Pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué rayos tienes ese disfraz y no puedes hacer nada? ¿Alguien necesita ayuda? Zack está en problemas. ¡Aguanta, amigo! ¡Te rescataré de inmediato! ¡Ah, Phil! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdame! Oye, ¿cómo rayos llegaste allá arriba? Eh, dime una cosa. ¿Qué es eso? ¡Ah, esto! ¡Ah, no es nada! ¡Ah, no! No sé ni siquiera cómo llegó eso a mis manos. Bueno, sé más cuidadoso la próxima vez. ¡Phil, eres tan cool! Sin duda, no como algunas. Ni se te ocurra. Phil, vámonos para que nos cuentes cómo aprendiste a salvar así a la gente. ¡Ey! ¡Chicos, se olvidaron de mí! Tan solo quería darle un regalo a Eva. Se suponía que ella era la que debía salvarme y no Phil. ¡Cielos! ¡Ay, maldición! ¡El día de hoy es tan horrible! Eh, quizás es porque tus axilas están un poquito sudadas. ¡Oh, no puede ser! ¡Qué horror! ¡Necesito un desodorante de inmediato! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ahora las chicas apreciarán mi aroma. ¡Oye, regrésame eso! Ya deberías de comprarte tu propio desodorante. Lo compraré, lo compraré. No te preocupes. Oye, por cierto, aún me debes una por haberte salvado la espalda. Eh, o tal vez me podrías enseñar cómo ser tan cool y genial como tú. ¡Ja, ja! ¿Qué? La verdad no lo creo. Mmm, yo creo que podría ser uno de los superhéroes más geniales. Para ser un superhéroe muy cool necesitas tener muchos conocimientos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Fuchi, ya bájate las manos! Lo que pasa es que tengo que conquistar a una chica, pero solo le gustan los superhéroes. Vaya, vaya. ¿Y quién es esa misteriosa chica? ¡No la conoces, ella! ¡Este ves de otra ciudad! ¿Y por qué razón me lo estabas ocultando a mí? Pues, lo que pasa es que todavía no le he declarado mi amor y tengo miedo de que me rechace. Si sigues con las axilas sudadas, seguro que te rechazará. ¡No, por cierto! ¡Voy a ducharme! Aún así, luego me enseñas los trucos de los superhéroes. Élis, yo siento mucho remordimiento. Ajá, entonces fuiste tú quien se tragó mi pastel que estaba en el refri y ahora no lo quieres confesar, ¿verdad? ¡No! ¿De dónde lo sacaste? ¡No estoy hablando de eso! Entonces, ¿por qué chillas? No hemos salvado a Zack y ahora me siento culpable. Bueno, eso es raro. Eres supergirl, claro, sin duda. Pero tu capa no inspira mucha confianza. ¡Ya te lo dije! Apenas estoy aprendiendo. No tengo dinero para comprarme un disfraz chido. ¡Oh, chicas! ¡Tengo una buena noticia! ¿Cuál? Tenemos una nueva compañera y va a vivir con ustedes. Seguro que se harán mejores amigas. ¡Tina! ¡Entra! ¡Adelante! Pues algo equis. ¿Tengo que vivir aquí? Pues sí. Por el momento la escuela no tiene suficientes camas. Niñas, enséñenle la habitación a la chica nueva. ¡Asombroso! ¿Es un traje de supergirl? ¡No toques con tus manos! Vaya, vaya. ¿Tú también eres del club de los locos? Yo soy supergirl. Aquí la pregunta es quiénes son ustedes. ¡Aww! ¡No puede ser! Yo también quiero un disfraz igualito a este. ¡Eva, no llores! Este disfraz no es tan especial. Sí, claro. Bueno, nada más es sedoso y... ...cool. Y el logo de Supergirl no está pegado con diurex. ¡Ash! Nada de otro mundo. Te estás burlando, ¿verdad? No me imaginaba encontrar a mi doble de parodia en esta escuela. ¡Aww! Yo no soy de parodia. Nada más todavía estoy aprendiendo. Bueno, pues ya no quiero seguir hablando con ustedes. Mejor iré a buscar a los chicos. Bueno, creo que ahora estoy oliendo mejor. Tienes que bañarte más seguido. ¡Oh! ¡Por fin encontré a los chicos! ¡Oh, wow, 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 wow! Vaya, solo miren qué ángel tan lindo descendió desde el cielo. ¿Qué te pasa? ¿Te golpeaste la cabeza recientemente? ¡Ya cállate! Mi hermosa dama, usted se ve increíble. Soy Tina, la supergirl más cool de todas. ¿Y yo soy Phil? Mucho gusto. Te alcancé a atrapar. ¡Phil! ¡Eres mi héroe! Bueno, no podía permitir que una chica tan linda como tú, y hermosa, se caiga. ¡Nada más falta que se den un beso, por Dios! ¡Vete al diablo, Zack! Phil, acuérdate que íbamos a jugar fútbol. Lo teníamos planeado. Bueno, lo que pasa es que... Tuve algunos cambios en mis planes. ¡Sí, claro! ¿Y tus planes no se llaman Tina? Phil, me dio mucha hambre por el estrés. Vamos a una cafetería, ¿te parece? ¡Excelente! Tu idea es genial y así aprovechamos para conocernos mejor. ¡Rayos! Nunca podrían imaginar que se puede traicionar la amistad de tu mejor amigo por una mujer. ¿Cuándo por fin tendré yo a mi propia novia? ¡Ándale, come! Aunque sea poquito. ¡Ni un pedazo de pan se me atravesaría! ¡Posh! Como si Phil fuera el único hombre en el mundo. ¡Claro que sí! ¿Quién más? Es difícil encontrar a un chico decente. ¡Chicas! ¡Hola! Este cupcake es para ti. ¡Hola! Gracias por traerlo, pero no tengo hambre. No entiendo. ¿Y dónde está el mío? Dame eso. ¡Ah, sí, sí! ¡Arréglalo! Zack, ¿tú crees en el amor a primera vista? Bueno, no lo sé. Estamos discutiendo sobre esto con Eva. Ah, pues Phil ya anda con la chica nueva. No sé si a eso se le puede llamar amor a primera vista. ¿Qué? ¿Phil y esta Tina andan juntos? Pues sí. Él se olvidó de mí completamente cuando la vio por primera vez. ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber pasado esto? No te preocupes. Su interés es solo pasajero. Phil solamente está aburrido. Ah, me va. ¿Y si vamos a...? ¡Basta! Ahora sí perdí el apetito. Fue una idea genial de haber hecho el picnic. Tienes toda la razón. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¿Qué te gusta hacer en tiempo libre? Yo soy Spider-Man y mi hobby favorito es salvar a la gente. ¡Guau! A mí también me gusta salvar a la gente. Y además tengo talento de ladrón. No te entendí. ¿Hablas en serio? Pues así es. Y en este momento te robaré tu corazón. No me asustes así. Oh, perdóname. No quería asustarte. ¡Ay! Algo está volando sobre nosotros. Ah, esa. Seguro son mis feromonas. ¡No! ¡Son unos bichos! Bien, lo arreglaré. ¡Fuchi! Phil, arruinaste mi maquillaje. Ay, discúlpame, Tina. Fue un accidente. Rápido. Quítame esa telaraña de mi cara. Ok, vamos a ver. A ver si es cierto lo que dijo Zack. Mira, bebé. Esto es para ti. ¡Guau! Jamás me han regalado una flor tan original como esta. No. Todo menos esto. Phil debe haber sido mi novio. ¿Eva está llorando? Quizá tiene depresión. Tengo que animarla de algún modo. ¡Eva, estoy aquí! No quiero hablar con nadie. No puedes arreglar nada llorando. Además, te traje un regalo. ¿Qué tipo de regalo? Te traje una nueva capa. ¿Para qué necesito una nueva capa? Pues, esta capa roja la tienes desde hace mucho tiempo. Y con esta nueva siempre me recordarás. Aquí está. Tómala. ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es el mejor regalo de tu amiga! ¿Esto? ¿Estás hablando en serio? O sea, ¿quieres decir que es una capa de Supergirl? ¿Qué tiene de malo? Te sirve para caminar y para alegrar a la gente. ¡Parezco un payaso! Nada te parece. Ahora Tina se va a burlar de mí. Bueno, bueno. Regrésame la capa si no te gusta tanto. Te agradezco, sin duda. Pero quiero ser cool. Por otro lado, necesito un nuevo disfraz. ¿Y dónde conseguiremos el dinero? Bueno, este es el otro asunto. Ni me podía imaginar que los precios de los disfraces son tan altos. ¡Me quedé en shock! Tu disfraz cuesta mil dólares. ¡Rayos! ¿Dónde se puede conseguir ese dineral? Ander de shopping es un trabajo muy cansado. ¿También están aquí? ¿Ustedes también entraron a esta tienda tan cari? ¿Sí, ma? Pues sí. Phil me compró un buen de ropa nueva. Él pagó por todo lo que le señalé con mi dedo. ¡Guau! Sí que eres suertuda. ¿Y ustedes qué? Están pidiendo trabajo de limpieza. ¿A ti qué te importa? Vete por donde llegaste. Quiero que huelan mi mano. ¿Qué? ¡Qué asco! Quita tu mano apestosa. Ustedes no entienden. Es el aroma más chido. Olor a dinero. ¿Pero cómo lo podrían saber? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cien por ciento! Phil, vamos a pasar a la joyería porque quiero comprarme un anillo nuevo. Por supuesto, mi vida. Vamos a donde tú digas. ¿Viste eso? ¿Por qué esta engreída tiene tanta suerte? No lo sé, pero mi sueño de ser supercaro se acabó. Ah, Tina, lo he estado pensando y decidí organizar la mejor fiesta. ¡Seguro lo haces en honor de mi llegada! ¡Sí! ¡Claro que sí! Es para darte la bienvenida. ¡Gol! ¿Me podrías regalar una invitación? Sí puedo. Nada más me podrías, no sé, dar un beso. ¡Listo! Ahora dámela. Ten, aquí está. Eh, chicos, haré una fiesta espectacular. Acérquense, vengan y díganme. ¿Quién quiere una invitación? ¡Guau! Phil hará una fiesta. ¡Tengo que estar ahí! ¡Oh, chicos! Son demasiados. Espero que sí me alcance una invitación para todos. Toma. ¡Ay! Como siempre, ni siquiera alcancé a acercarme y ya estoy en el suelo. ¡Eva, espera! Te voy a ayudar a levantarte. Ajá. Gracias. Uf, llegas justo a tiempo. ¿Estás lastimada? ¿Estás bien? No, quería alcanzar boletos, pero parece que ya es tarde. Mira, aquí están los boletos. Ya los tengo. ¡Ele! ¡Te quiero! ¡Eres la mejor amiga! ¡Gracias! Nada más trata de no caerte en la fiesta. ¡Tienes razón! ¡Puedo declarar mi amor a Phil en su propia fiesta! ¡De vuelta a la locura! Pensé que ya te habías olvidado de ese tal Phil. ¡Oh! ¿Cómo puedo olvidarme de él si él es el amor de mi vida desde el primer grado? ¿Y por qué estás tan pensativa? ¡Ah! Estoy imaginando a Phil. Pero él tiene novia. ¡Piensa! ¿Y si todo esto es falso? ¿Y si realmente está enamorado de mí? Me llegaron rumores de que ustedes también quieren ir a la fiesta de Phil. Pues sí, él invitó a todos y nosotras también tenemos derecho de ir. ¿Quieren avergonzarse? Pero bueno, nada más vine a decir que me voy de su cuarto. ¡Oh, vaya! Por fin tendremos una buena noticia por el día de hoy. Espero que te vayas muy lejos. Me voy a mudar a la habitación que está más cerca de Phil. ¡Oh! Yo quería mudarme a ese cuarto. Pues ni modo, también lo hice porque no quiero vivir con una supergirl pirata. No soy falsa. Y aunque mi disfraz es horrible, nadie me ha quitado mis superpoderes. ¡Vamos! Enséñanos de lo que eres capaz. Eva, no lo hagas. Vale, cállate y observa. ¡Ya! ¿Ves? Yo soy muy fuerte. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Hm! ¿Y qué? ¿Qué dices ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Cualquiera puede levantar las mochilas! ¿Qué me dices sobre esto, perdedora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, me duele mucho! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya entendiste quién es la verdadera supergirl? Prepárate. ¡Ahora verás! Eva, no te acerques a ella. ¿Ves de lo que es capaz? Elis, tengo un plan. Amiga, me das miedo cuando empiezas a hablar así. ¡Ay! ¡No te asustes! Vamos a ir a la fiesta de Phil, ¿cierto? Pues sí. Así es. Y necesitamos un poco de dinero para poder arreglarnos. Quizás querías decir que necesitamos mucho, pero mucho dinero. Eh, tal vez. Esto no es importante. Podemos ganar ese dinero. Yo haré el show de trucos de magia. ¡Tadá! Ya decídete si eres supergirl o mago. ¡Ash! Eres muy quisquillosa. Bueno, bueno. Ya muéstrame tu truco. ¡Oh, papá! ¿Y dónde está la pelotita? Debajo de este vaso. ¡Opa! ¡No adivinaste! ¡Guau! Resulta que tus trucos son de verdad. ¡Claro que sí! Ahora págame. Cinco dólares. ¿Qué? Nada más faltaba que te deba dinero. Nah, es una broma. Eres mi mejor amiga. Me lo das cuando puedas. ¡Eva! ¿Estás haciendo dinero en la escuela? Eh, no. ¿Cómo puede pensar eso? Estaba mostrando un poco. Sabes que está prohibido hacer negocios en nuestra escuela. Mejor muestra buenas calificaciones. Por favor, Miss Christy. ¡Vuelven a hacer eso! ¡Las expulsaré! Hola. ¿Por qué estás aquí tan sola y tan triste? Todo está bien. No te preocupes. No. Claramente algo anda mal. ¡Ach! Es que no nos alcanza dinero para arreglarnos para ir a la fiesta. Por eso me desanimé. ¿Y les hace falta mucho? Sí, mucho. Queríamos ganar dinero, aunque sea para el maquillaje y el peinado, pero ya no pudimos. Pues te podría prestar ese dinero. ¡Guau! Te agradezco mucho, pero no podría aceptarlo. Tranquila. No es nada. ¡Guau! Gracias, Zack. No sé cómo puedo agradecerte. No hace falta agradecerme. Lo importante es que tú te arregles y después veremos. Te lo devolveré sin duda. Genial. Ahora me convertiré en una supergirl muy guapa. Eva, te quería decir que me gustas mucho. ¡Tengo que avisarle a Ellis! ¡Otra vez mil gracias! ¡Demonios! ¡Ni siquiera escuchó lo que le dije hablando con ella! ¡Increíble! ¡Hola, Ellis! ¡Sack me prestó dinero y ahora tenemos lana para hacernos el maquillaje y peinado! ¡Ven! ¡Te espero aquí! ¡No lo puedo creer! ¡Resulta que Zack es muy buena persona! ¡Ayúdame, por favor, chica! ¡No tendrás unos centavos que me puedas regalar! ¿Usted necesita dinero? Sí, porque de verdad yo soy muy pobre. Siento mucha lástima por usted. Aquí, tome el dinero. ¡Oh, guau! ¡Muchas gracias! Entonces, amiga, vamos a arreglarnos. ¡Por supuesto! Porque ahora tenemos suficiente dinero. Ups, es que, este, entregué mi dinero al limosnero. ¿Cómo? Eva, ¿acaso estás loca? Pues es que me dio mucha lástima. Fue nuestra última oportunidad. ¡Ay, perdóname! Rápido, vámonos. Recuperemos esa lana. ¡Oh, cómo lo piensas hacer! Aún no lo sé. ¡Vámonos! ¡Oh, mira nada más! ¡Qué rico, chicas! Bueno, yo invito, ¿sí? ¿Compró toda esa comida con nuestro dinero? Parece que sí. Mira lo que hiciste, Eva. Disculpen, chicas. ¿No tendrán un poco de dinero más? Es que necesito comprarme ropa nueva. No, quisiera tener para nosotras. Bueno, amiga, ahora ya puedes sentarte junto a este limosnero. Te haré un cartel. ¿Ah? ¿Por qué? Para pedir limosna. Tal vez de esta manera podríamos juntar dinero. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Es mejor largarnos de aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Chicos, debemos asegurarnos de que todo esté listo para la fiesta. ¡De acuerdo! Ok. ¿Quién es el responsable de las bebidas? ¡Ah, yo! Compré Coca-Cola y diferentes bebidas. Eh, eso no es suficiente. Aún falta comprar jugos. ¡Oh, miren quién anda por ahí! ¡Elis y Eva! ¿Dónde? ¡Oh, mi querida Eva! Chicos, ya no se distraigan. Tenemos muchas cosas que hacer. Se me acaba de ocurrir una idea muy genial. ¿Cuál es? Vamos a aventarles bombas de agua desde acá arriba. Será muy divertido. ¡Eso me parece bien! Estoy en contra. Seguramente ellas ya están preparadas para la fiesta. No podemos tirarles agua. Zack, eres muy aburrido. Voy a hacer una bomba con mi telaraña. ¡Oh, vaya genial! Zack, si quieres puedes estar grabando en tu teléfono. ¿Les parece si empezamos? ¡Vamos! ¡No, deténganse! ¡Sí! ¡Tomen esto! ¡Elis! ¿Qué fue eso? Es una bomba de agua. Estamos empapadas de pies a cabeza. ¡Carajo! ¡Chica, ¿se encuentran bien? Ajá, si esto te parece estar bien. Intenté detener a Tina, pero no me hizo caso. Les traje unas toallas para que no te enfermes, Evita. ¡Ay, entiendo! Entonces fue Tina quien hizo esto. ¿Y dónde está mi toalla, Zack? ¿Acaso la trajiste nada más para Eva? ¿Qué dices? ¡Ah, no, no, no! Nada más es una para las dos. Ajá, es lo que entendí desde el principio. Escuchen, primero vamos a secarnos y después iremos a ajustar las cuentas con esta tina. Ya verá esa tina. Ajá, puedo utilizar mis superpoderes para vengarnos, pero... ahora no. ¡Ahí está! ¡Vamos, dale! ¡Oh! Quería pegarme con esta pelota, ¿verdad? Eh, ajá, pero parece que algo salió mal. Ya sabrán qué pasa cuando algo de verdad sale mal. Tina, acabas de desmayar a mi mejor amiga. Espero que ya se les quiten las ganas de ir a la fiesta. Es toda falsa, no tiene nada que hacer allá. Eva, despierta. Dime, ¿Phil ya es mi novio? Sí, claro. Parece que este balón te tiró las últimas neuronas. Ya basta. Voy a declarar mi amor a Phil durante la fiesta. ¡No puedo aguantar más! ¡Guau! Acabo de desmayar a Eva. ¡Fue tan cool! ¿Qué? ¿Cómo está ella? ¿Está bien? No lo sé. Mi querida Eva. Phil, te extrañé tanto, tanto. ¡Ah, ya te entiendo! Toma esto, cariño, y cómprate todo lo que tú quieras. Gracias, Phil. Estás leyendo mi mente. ¡Guau! ¿En serio funciona así? ¡Yo también quiero! Phil, te extrañé mucho también. ¡Préstame lana! ¡No manches, Saki! ¡Quita tus manos! ¡Qué lástima! Pensé que yo también podía hacer lo mismo. Como ya podrás ver, las chicas siempre necesitan dinero. Se me hace que Tina nada más te está utilizando. Tina me ama. De eso no hay duda. Tina está enamorada de tu dinero. Tú eres un envidioso porque yo sí tengo una novia y tú no la tienes. Pues lo único que me falta es confesarle, mi amor. ¡Ay, sí, claro! Tienes una novia X lejos y en otra ciudad. Muy pronto ella estará a mi lado. Y créeme, ella jamás va a pedirme dinero. Si tú lo dices, ya veremos. ¿Quién quiere ganar 100 dólares? Acérquense y participen en el desafío. Oh, Elise. Mira, tenemos la oportunidad de ganar dinero. Debe ser pura estafa. Ash. ¿Qué quieren? Queremos participar en el desafío. ¡Jamás podrían ganar! Mmm, mejor dime cuáles son las reglas. Tienes que atrapar a esta tarjeta de crédito con la cabeza. Es pan comido. Eva, ten cuidado. Ash, relájate. En un momento saldremos de aquí con los bolsillos llenos de dinero. Ya empieza. ¿Estás lista? Claro que sí. Comencemos. Ay, ¿por qué no soltaste la tarjeta? En sí, tú debías adivinar cuándo yo iba a soltar la tarjeta. Entonces, ¿perdí el desafío y ya no recibiré el dinero? Claro que no. Eva, siempre es lo mismo. Nunca me haces caso. Te lo dije. Esto es una estafa. Es una estafadora. Llamaré a la policía. Eva, vámonos de aquí. Ponme atención, asquerosa Tina. Ahí te va el poderoso golpe de Super Curl. ¡Vaya demostración de superpoderes! ¿Por qué me avergoncé de nuevo? ¡Nos vamos! Eva, Eva, Eva. Mira, tengo rizador de cabello. ¡Guau! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Vamos a hacernos unos peinados. ¡Chulada! Nada más hay un problema con falso contacto. Pues, hazlo con cuidado. Sí, te puedo prometer un par de rizos. Oh, ya estoy imaginando lo guapa que quedaré. Phil quedará deslumbrado por mi belleza. ¿Cómo está quedando? ¿Bien? Sí, ya casi está. Tengo suerte de tener una amiga con tan buena mano. Ah, Eva, no quiero preocuparte, pero al parecer, un mechón de tu cabello está por caerse. ¿Qué? ¿Mi cabello? ¡Elys, qué hiciste con mi cabello? Perdóname, amiga. ¡Auxilio! ¡Alguien está en problemas! ¿Qué está pasando? Spider-Man ya llegó y las va a salvar. Eres tú, Phil. ¿Qué haces aquí? Mi sensor está indicando que alguien necesita ayuda. Por lo que veo, era una falsa alarma. ¡No! ¡De veras necesito ayuda! Podría, si debería salvarme a mí. Eva, cállate. Phil, lo siento por esto. Ahora yo misma arreglaré este problema con unas tijeras. ¡Órale! Pues como quieras, yo me voy a ir a la fiesta. ¡Qué chido! ¿Quieres hacerlo frente de todos ellos? Pues sí, ya estoy harta de tener miedo por todo. Tengo que actuar. ¡Vamos! ¡Holís a todos! ¡Holís! ¡Oh! Después de todo, llegaron. Pues sí. Él y Eva jamás perderían una fiesta en la escuela. ¿Están seguras? Porque estaba convencida de que ustedes nada más asisten al taller de manualidades. Phil, tengo algo que decirte. ¡Apaguen la música! ¡Ya! Bueno, amiga. Buena suerte. Phil, no puedo ocultarlo más. Y te contaré mi secreto. Eva, yo también quiero contar mi secreto. Y es que yo te amo. ¿En serio? ¿Te enamoraste de esta supergirl de Aliexpress? Sí. Hace tiempo que quería decírselo. Pero me han faltado agallas. ¿Entonces ella es tu amor secreto que estabas ocultando? Es evidente que no es de otra ciudad. ¿Qué rayos está pasando aquí? Parece que Zack está enamorado de mí. Lo siento. Debería haberlo confesado hace mucho tiempo. Quería hacerte un regalo esta mañana. Me quedé sin palabras. ¿A quién le importa Eva? ¡Vamos a divertirnos! ¡Yahú! ¡Eva, espérame! ¿Todo esto es tan romántico? ¡Espérame! Zack, ¿por qué me ocultaste que estabas enamorado de mí? Es porque a mí me daba mucha pena confesarte mis sentimientos. ¡Qué horror! Por ejemplo, a mí no me da pena absolutamente nada. ¿Podríamos ir a una cafetería? Pues sí, es posible. Me alegro por ustedes. ¿Quizás todos podríamos ir a comer algo y luego a pasear? ¡No iré con esa falsa! Chicas, por favor dejen de discutir. Todo está bien. No lo sé. Bueno, vamos yendo a la cafetería y allá veremos. Ahora, resulta que me quedé sola. Oh, ¿cómo pudimos olvidarte? Pues, ustedes tienen novios. Son Supergirl, pero yo no tengo. Oh, no te preocupes. Te encontraremos un novio. ¿Quién está buscando un novio? Vámonos de aquí. Oigan, espérenme. Quiero ir con ustedes a la cafetería. Se olvidaron de mí. Volvieron a encender su sirena. ¡Policías tontos! ¿Creen que pueden atrapar a la escurridiza, Harley Quinn? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya valiste, Harley Quinn! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Avanza! ¡Avanza! ¿Quién eres tú? ¡Déjame! Mujer Maravilla, ¿la atrapaste? ¡Claro! ¡Ella tomó el dinero! ¿Y qué voy a hacer contigo, Harley? Lo que quieras. Aunque es posada o tras las rejas, de todos modos me escaparé. ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez deberíamos enviarla a trabajo social. De repente se convierta en una persona normal. Buena idea, Mujer Maravilla. Consíguele un trabajo normal para que no robe más. Tú te encargarás de eso. Bueno, no es exactamente lo que quise decir. Solo tú puedes con ella. Así que la reeducación de Harley es ahora tu responsabilidad. Buena suerte. Sí, buena suerte. ¡Ja, ja, ja! Sí, si ayer te dije qué hacer, ¿me estás escuchando? Oh, ya empezó de nuevo. ¡Qué horror! Mejor me pongo los audífonos. Pues pregúntale a Alice. ¡Qué tonto eres! ¿Debería hacer todo el trabajo por ti? Y yo siempre te amaré. ¡Nikki! ¡A ti no! ¡Nikki! ¡Quítate esos auriculares! ¡Mamá, ¿qué quieres? ¡Mira lo que has hecho! Oh, lo siento. ¿Lo sientes? ¿Cómo voy a trabajar? Igual no te importa nada más que tu trabajo. Si no fuera por este jugo, no me habrías prestado atención en absoluto. ¡Nikki! ¡No te salgas del tema! Arruinaste mi traje favorito. ¿Eso es todo lo que importa? ¿Acaso me preguntas cómo estoy? ¡Te valgo gorro! ¡Nikki! ¡Yo trabajo! ¡Hello! Bueno, estoy ocupada. Si necesitas tanta atención como dices, te contrataré una niñera. Me tengo que ir a trabajar. Estaría ahí en una hora. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Genial. Otra vez se fue. Es la madre del año. ¿Y a dónde vamos? A conseguirte un trabajo normal para gente normal. Trabajarás como niñera. ¿Yo? ¿Niñera? ¿Estás segura de que dejarme con niños es una buena idea? Por eso voy contigo. Oye, lo siento, Drake. Está bien, descuida. Es mi culpa. No miro por dónde voy. Te ves bien, por cierto. Gracias. Vale, nos vemos en la escuela. Adiós. Adiós. Drake me habló. Guau. Chin. Oh, lo siento. Mira por dónde caminas, mocosa. ¡Harley! No puedes hacer eso con los niños. ¿Y de qué otra manera educarlos para que entiendan? Con palabras y no con esto. Vamos, no debes llegar tarde el primer día de trabajo. Pues ya ordena. Estoy en camino. ¿Segura que es aquí? Bueno, esta es la dirección. Disculpe, señora. Señora Dina. Un segundo. Sí, dime. ¿Quién eres? Somos las niñeras. ¿Qué niñeras? Bueno, usted publicó un anuncio de que necesitas una niñera para tu hija. Ah, cierto. ¿Y por qué son dos? Solo pagaré por una. ¡Es una promoción! Dos niñeras por el precio de una. Está bien, bueno. Hagan lo que quieran. Me tengo que ir. ¡Ya voy! ¡Caramba! Disculpe, pero ¿dónde está la niña? En la habitación o en la cocina. O en la escuela o caminando. No tengo idea. Encuéntrenla. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. ¡No te atrevas a gritarme! No, pues. Hasta yo tuve una mamá mejor que esta. ¡Niña! ¡Hola! ¿Estás aquí? No hay nadie. La habitación está linda. No como mi garage. ¡Oh, qué rico! ¡Carly! Maldita sea, me va a regañar porque estoy comiendo la comida del chamaco. O tal vez peor, me pide un pedazo. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando a la chamaca. Al parecer, la niña todavía no está en casa. Espera, encontré algunas golosinas aquí. Mmm, gracias. Oh, propongo cocinar la comida y encontrar a la niña con comida deliciosa. ¿Cocinar? Nunca he cocinado nada. Solo sé robar. Aquí aprenderás. ¡Chin! ¿Así que querías comerte uno y ni siquiera compartirlo? Bueno, ¿qué querías? Soy yo. ¡Ah! ¿Cómo me encontraron? ¿Quieren golpearme? ¿Así que esta niña es la chamaca que estábamos esperando? Tranquila, tranquila. Nadie te golpeará. Yo sí. ¡Maldita Carly! Somos tus niñeras. Tu mamá nos contrató. ¿Qué tipo de niñeras son? ¿Dos locas con disfraces extraños? ¡Ah! ¡No se me acerquen! ¡Detente! ¡Qué dramática! ¡Ay! ¿Dónde está mi teléfono? ¡No! ¡Niña! ¡Espera! ¡Ni un pasamazo! ¡Llamaré a la policía! ¡Nikki! ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames mientras trabajo? Pero mamá, aquí hay dos locas en la casa. Dicen que son mis niñeras. ¡Hola! Es correcto. ¿Querías una niñera? Ahora tienes dos. Tengo que trabajar. Adiós. ¡Guau! Mamá me dejó sola con dos locas disfrazadas. Bueno, ¿por qué te pones tan loquita? Somos buena gente. Y definitivamente seremos amigas, ya verás. Bueno, una es buena gente, la otra no. Y no me avientes estos trapos. Con cuidado. No son harapos, sino mi disfraz de animadora. ¿Así que eres porrista? Yo también fui porrista en la escuela. Oh, yo también el otro día. ¿Cuánto tiempo ya vas en el equipo? No te incumbe. Tengo problemas con eso. Cuéntanos. Tal vez podamos ayudarte. No, no, no. Ayúdate a ti misma. Yo no participaré en esto. Gracias. No necesito ayuda. ¿Qué pasa? No cambiaré mi bat por este pedazo de hierro. No suena mal. Harley, la gente no usa una sartén para golpear, sino para cocinar comida. Hot cakes, por ejemplo. Pues tú cocina. Yo me voy. No, querida. Tú vas a cocinar. Tú eres a la que hay que corregir. ¿O? Está bien. Ya entendí, ya entendí. Pues genial. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Por qué estás gritando? El aceite caliente está volando por doquier. ¡Voltea el hot cake! ¡Se va a quemar! Sí, ya mero. Hazlo tú mismo. Yo me voy a quemar. Ash, quítate. ¿Lo ves? ¡Guau! Hazte para allá. Yo cocino. Así sí. ¡Guau! ¡Harley! Pueden dejar de gritar. Intento hacer mi tarea. Lo siento, Nicky. Harley y yo solo estamos preparándote panqueques. Bueno, para ser exactos, intentamos hacerlos. Ya veo. No voy a cenar nada. ¿Quieres que pidamos una pizza? No, prefiero ir a un café con mis amigos. ¡Qué trabajo tan difícil es ser niñera! Es más fácil robar dinero que ganárselo. Bueno, voy a descansar mientras Nicky no está. ¡Harley! ¿Dónde estás? Ella otra vez. La asustaré ahorita mismo. ¿Harley? No hay nadie. ¡Au! ¿Absolutamente nadie? Está bien. Iré a buscar en otro lado. ¡Au! ¿No mide su fuerza o qué? ¡Au! ¿Harley? ¡Maldita sea! ¿Por qué te escondes aquí? Quería asustarte. Pero aparentemente fue una mala idea. Bueno, ya que te encontré. ¡Vamos! ¿Ahora dónde? Estoy preocupada por Nicky. Necesitamos ver cómo está. Está con sus amigos en un café. ¿Qué podría pasar ahí? No lo sé. Pero tengo un mal presentimiento. ¡Oh! Pues llámala. Toma. ¡Uy! Lo importante es no romperlo. ¡Ach! ¡Te dije! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo rompiste con el dedo? Bueno, ¿qué puedo hacer? A veces no mido mi fuerza. ¡Ugh! Ya me di cuenta. Vale. Vamos a ver cómo está Nicky. Eso hubiéramos hecho antes. Y el teléfono estaría entero. Ni me digas. ¡Ugh! Ahí está. ¿Ya viste? Vámonos. Espera. ¿No te parece extraño que esté en este lugar? ¿Y sin sus amigos? Quizás pasó algo. ¡Harley! ¡Vamos con ella! ¿Harley? ¡Oh, qué necia! ¡Harley! Mira, ahí está. ¿Qué haremos con ella esta vez? Vamos a romperle el suéter. ¿O le cortamos el pelo? No, eso ya lo hemos hecho. Tengo una mejor idea. Pues, ¿qué onda? ¿La asustamos? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perdedor! Stephanie, Kate, ¿otra vez? ¡Detente! ¿A dónde vas? Quiero escapar. Que diga, quería. ¡Ayuda! ¡Nicky! ¿Qué pasa aquí? ¡Nicky! ¿Puedes ayudarme? ¿Quién hizo esto? Stephanie y Kate, mis compañeras de clase, me odian. ¡Qué pesadilla! ¡Hay que quejarse con sus padres! ¿O tal vez arreglarlo nosotras mismas y darles una lección con mi bat? ¡No, mejor no! Solo lo empeorarás. ¡Mujer maravilla! ¡Oye! ¡Ah! Lleva auriculares. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Harley Quinn, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas? Es gracioso. Oye, ¿qué te pasa? Estaba bromeando. Es solo una broma. Mujer maravilla, ¿puedes ayudarme? Mi lápiz labial rodó debajo de un mueble y no puedo alcanzarlo. Por supuesto, querida. Porque ella. Yo también soy fuerte. ¿Tú? ¡No me hagas reír! No te rías. Quizás soy más fuerte que tú. Ajá. Todos saben que soy la más fuerte. Ya se calman. No me importa quién de ustedes dos me ayude, pero dense prisa. Yo voy. Con tal de alejarme de esta loca. Yo ayudaré a Niki. ¡Detente! Ay, estas niñeras. Entonces, ¿dónde está tu labial? Hay que mover el mueble. Puf, ahorita lo arreglo. ¡Guau! Gracias. Te dije que era la más fuerte. Bueno, muévanse. ¿A dónde vas? A entrenar, ¿no? No, ¿por qué lo dices? Bueno, ¿tienes el uniforme de... ¿cómo se dice? Ah, sí. Porrista. Por cierto, te queda bien. Por primera vez estoy de acuerdo con Harley. El traje es la onda. Gracias. ¿Por qué no lo usas siempre? En nuestra escuela, las porristas siempre iban de uniforme. No importa. Simplemente no quiero. Algo está pasando aquí. Vamos. Dime qué pasa. ¿Quieren saber la verdad? No, soy una porrista. No me aceptan en el equipo. ¿Por qué no te aceptan? Es culpa de Stephanie. Ella es la capitana del equipo. Nunca me aceptará. Se burla de mí todo el tiempo. ¿Es la que te ató al banco? Ajá. Oye, mujer maravilla. ¿Puedes encargarte de esta mocosa? Tú eres súper fuerte. No, Harley. No usaré la fuerza con los niños. Y tú tampoco. No se preocupen. Yo me las arreglo. Pues bueno. ¿Viste eso? La nueva foto de Drake entrenando. Él es perfecto. Sí. Solo le falta algo. ¿Qué cosa? ¿Tú junto a él? Eso sí. Bueno, Drake pronto será mío. Él es el capitán del equipo de fútbol y yo del equipo de porristas. Debemos estar juntos. Aquí viene. Hola. Hola, Drake. Podrías... Finalmente has decidido pedirme mi número. Ya te habías tardado. En realidad, necesito el número de Nikki. Prometió ayudarme a estudiar. No me sé el número de esa nerd. Yo lo sé. Toma. Gracias, Kate. ¿Estás loca? ¿Por qué le diste el número de Nikki? ¿Qué tiene? Ahora se llevará con ella. ¿Qué pasa si Nikki me roba a Drake? ¿Nikki? ¿La has visto? Sí, es cierto. Pero aún así, la próxima vez no te perdonaré algo así. ¿Entendido? Entendido. No puedes golpear a los niños. Harley, tienes que mejorar. ¡Qué fastidio! Yo misma me ocuparé de Stephanie. Y no le pediré permiso a nadie. Oh, aquí está. Vi que hay nuevos uniformes en la tienda. Mañana vamos. Las porristas más hermosas deben de ser las de nuestra escuela. ¡Ya se atrapó! ¡Guau! ¡Tú eres Harley Quinn! ¿Me das un autógrafo? Por supuesto. Espera. No estoy aquí para esto. ¿Quién de ustedes es Stephanie? Pues yo. Genial. Escúchame bien, Stephanie. Si te vuelves a acercar a Nicky a menos de dos metros, te daré una paliza. Que ni tu mamá te reconocerá. ¿Entendiste? Eh... Sí, entendido. Bien hecho. Que tengas un buen día. ¡Guau! ¿Será mejor que escuches a Harley? Es peligrosa. ¡Claro que no! No escucharé a una loca vestida de payaso. Stephanie. ¡Neta! Harley es peligrosa. Ella no se anda con rodeos. Esa Harley aún no me conoce. Yo también puedo ser peligrosa. Ay, ¿qué pasará? ¿Y dónde has estado? Mujer maravilla. ¿Y yo estaba... caminando? ¿No puedo tomar un poco de aire fresco? ¿A quién intentas engañar? Admítelo. Fuiste a amenazar a la compañera de clase de Nicky. ¿Y qué? Ella debe aprender a respetar. Harley, no puedes hacer eso. Con ese comportamiento solo empeoras las cosas. Oh, no seas dramática. Solo la asusté un poco. Vuelves a hacer algo así y no te dejaré salir de la casa. Está bueno, está bueno. ¿Dije algo gracioso? Es que la forma en que lo haces todo el tiempo es muy divertida. ¿De qué hablas? De esto. Presumida. ¡Ya me tienes harta! ¡Ven aquí! ¡Ay, no! Entonces, ¿vamos a quedarnos callados o vamos a empezar a estudiar? Lo siento. Todavía no puedo creer que estés aquí. ¿Pero por qué? Te llamé para decirte que vendría a estudiar y que tú me ayudarías. Y estuviste de acuerdo. Sí, solo que pensé que estabas bromeando. Bueno, empecemos con biología. Entonces, ¿qué es la clorofila? Eso es... ¿Es qué? Ah, creo que algo está pasando allí. ¿Allí dónde? Ah, estás hablando de los gritos. No hagas caso. Son mis niñeras. ¡Sálvenme! ¿Dónde está esa loca? ¿Quién está más loca aquí? ¡Ven aquí! ¿Se calman? Tengo invitados. Oh, lo siento. Harley, vámonos. Espera un momento. ¿Son la Mujer Maravilla y Harley Quinn? ¡Exacto! ¿Y quién eres tú? ¡Carly, vámonos! No, no, no. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres con Nicky? ¡Vamos, dije! ¡Increíble! ¿Por qué no me dijiste que tenías niñeras super heroínas? ¿Cómo es que eso pasó? Te lo contaré después, pero primero estudia. No quiero que te expulsen del equipo por malas calificaciones. Y ahora lo importante es tener cuidado. ¡Genial! La chuleta se pegó al techo. ¿Qué onda? ¿Estás cocinando de nuevo? ¿Huele bien? No es para ti. Es para Nicky y su invitado. Para los invitados dices. Yo lo llevo. No, yo lo llevo. De lo contrario, le harás algo al pobre muchacho. Tal vez sea malo. ¿Y si lastima a Nicky? No que eres muy correcta. ¿Por qué no sospechas nada de él? Porque le pedí a la policía que recopilara toda la información sobre él. Así que ahora sé más sobre su vida que él mismo. Y Drake es 100% buen chico. Ash, ya, bueno. Entonces me iré a dormir. Oh, no. Conmigo no serás floja. ¿Qué es esto? La lista de productos que debes comprar. ¿Todo esto? ¿Quieres comprar comida para todo el año o qué? Es solo para una semana. Ya, voy a entregar estas hamburguesas. Ya, ¿y cómo voy a traer todo esto? ¿Es en serio? ¿La chuleta del techo? ¿Por qué el dinero no me cae así? Ya vine. ¿Dónde está Drake? Ya se fue. Tiene que entrenar. Ah, entonces yo me como la otra hamburguesa. Toma. ¿Qué te parece? Yo misma la preparé. ¿Tú? Sabe mejor que en un restaurante. Me alegro. ¿Y entonces tú y Drake son...? ¿Pareja? No, aunque me encantaría. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Kyle, eres muy guapa! Él constantemente está entrenando. Tienen partidos. Ay, si yo fuera porrista, podría pasar más tiempo con él. ¡Ganaste! ¡Estoy tan orgullosa! Y todo gracias al apoyo de la mejor porrista. ¡Vamos, porristas! ¡Eres la mejor, mi amor! ¡Vamos, porristas! ¡Nikki es la mejor! ¡Ey, Nikki, despierta! Eh, sí, perdón. Me dejé llevar. ¿Qué te pareció? La neta, pues... Necesitas entrenar más. Lo sabía. Stephanie tiene razón. No puedo ser una verdadera porrista. Tranquís, no estés triste. Yo te enseño cómo. ¿En serio? Sí. Bailarás tan bien que todos se volverán locos. ¡Guau! Gracias. ¿Por qué si ella es súper fuerte? Yo tengo que cargar las bolsas pesadas del súper. Bueno, hola, Harley. ¡Uy, pequeña malcriada! ¿Qué estás haciendo? Stephanie, mejor no. No molestes a Kate. Tú, loca, pensaste que podrías intimidarme tan fácilmente. Mírate ahora. Te metiste con la persona equivocada. ¿No te imaginas lo que te haré? ¿Y si mejor la dejamos ir? ¿Qué podría hacernos? Está amarrada. ¡Qué ingenua! Ni siquiera tiene superpoderes como los demás. No necesito superpoderes para liberarme. Esta es tu última oportunidad. O me desatas o empiezas a correr. No lo creo. Bueno, tú elegiste tu propio destino. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. Y uno, y dos, y uno, dos, tres. Y claro, izquierda. ¡Eeeeh! ¡Venga! ¡Sí! Muy bien. Lo estás haciendo genial. Casi lo olvido. Tenemos que publicar nuestro baile en TikTok. A ver. Listo. ¿Qué son estos corazones? Son likes. No manches. Son un buen. Obtendremos millones de visitas. Oh, gracias, mujer maravilla. Espera. ¿Dónde está Harley? De hecho, se suponía que llegaría hace media hora. ¿Estefany? ¿Quién me envió? ¡Oh, no! Estefany atrapó a Harley. Dice que ya valí. Y que nadie me salvará. Ella de verdad no tiene cerebro. Tenemos que salvar a Harley. Voy contigo. Esta es la casa de Stephanie. Debe tener una Harley en el segundo piso. No en vano traje mi cuerda. Hazte para atrás. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Harley? Vinimos a rescatarte. ¿A rescatarme? ¿A mí? Oh, eso es Stanley. Nadie ha hecho eso por mí antes. Si quieren, me regreso y me rescatan. No te apures. Nos alegra que estés bien. Ya vengo. Date prisa antes de que esa loca nos alcance. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Alto ahí! Aún no he terminado contigo. Todavía no te has disculpado frente a Nikki por molestarla. Lo siento, Nikki. No soy yo. Es Stephanie. Yo no tengo nada en tu contra. Perdóname, por favor. No estoy enojada contigo. Harley, suelta a la niña. Nikki, ¿quieres estar en el equipo de porristas? Ahora Stephanie definitivamente no te molestará. Claro que sí. ¡Genial! Estoy tan orgullosa. Estás haciendo mi pastel y así como por qué. Es para Nikki. ¿Es el cumpleaños de Nikki? ¿Por qué no me dijiste? No manches. Ni siquiera le compré un regalo. ¿Qué le regalo? Quizás nuevos pompones de porristas. ¡Harley, cálmate! Nikki tendrá su primer show de porristas hoy. Así que hice un pastel para alegrarla. Ah, ya me había asustado. ¡Qué sabroso! Pero como que le falta azúcar. Agrégale un poco. Mientras me lavo las manos. Sí. Ups, fue un accidente. ¡Harley! ¡Esto es sal! ¡Demonios! Dejé a Nikki sin pastel. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡Llegaremos tarde! ¡Skinbombomboribori! ¡Hey! ¡Skinbombomboribori! ¡Hey! ¡Nuestro equipo! ¡Nuestro equipo! ¡Hey! ¡Nuestro equipo! ¡Nuestro equipo! ¡Yo! ¡Bien hecho, Nikki! ¡Ni siquiera Stephanie le salía! ¡Gracias por invitarme al equipo! ¡Felicidades por tu primera actuación, Nikki! ¡Te ves muy bonita con tu uniforme! ¡Gracias! ¡Tal vez quisieras salir conmigo! ¿Vamos a un café? ¡Me encantaría! ¡Esa es nuestra chica! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Me estás asfixiando! ¡Por cierto! ¡Te trajimos un regalo! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Pero yo lo arruiné, ¿no? Bueno, no soy tan tonta como tú y compré uno de repuesto. ¡Nikki! ¡Tenemos otra sorpresa para ti! ¡Mamá! ¡Viniste! ¡Mi niña! ¿Cómo podría perderme un día tan importante? ¡Te amo! ¿Y yo a ti? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Por qué tan serios? ¡Vamos a darle otro aplauso a nuestra mejor animadora! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Ups!